¿Qué te pareció la excursión y venir para la puerta? Bueno, primero que nada, es muy bonito el lugar. Yo vengo de Miraflores. Mucha naturaleza, mucha agua. Y saber que mucho tiempo hubo personas acá que estuvieron, digamos, la prehistoria, me imagino. Creo que es una experiencia muy buena, muy buena. Y invito a todos que vengan acá a Gómez Carreño. Y bueno, lo pasamos muy bien acá, junto a la gente que me venimos. Y muy bien. ¿Nombre, apellido y lugar? Cristian Elgueta Flores y vengo de Miraflores. Vamos a ver.